Recuerde, usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. Con la inmovilización de varias motocicletas y la imposición de más de 100 comparendos, culminó el primer fin de semana en que se prohíbe el tránsito de motos durante estos días en la ciudad de Tuluá. El secretario de Gobierno aseguró que es positivo el balance. Durante el fin de semana no se registraron accidentes de tránsito durante las horas el cual rige este decreto. Con ese primer balance, las autoridades evalúan la efectividad de esa normatividad. Consideramos que es un balance positivo, porque si bien es cierto se inmovilizaron alrededor de 86 motocicletas, consideramos que es un número muy inferior a un porcentaje que equivale a un 2% de aproximadamente 30 a 35 mil motocicletas que están matriculadas en Tuluá. Entonces pensamos que si bien es cierto hubo esta intervención, hubo acatamiento por parte de la ciudadanía tulueña. Esa normatividad regirá hasta el 8 de enero del año 2017. Además, con esos controles participan la Policía Nacional, agentes de tránsito y miembros del Batallón de la Alta Montaña. Fueron puestos de control móviles. Quisimos copar toda la ciudad, pero no con puestos definidos, sino estar haciendo presencia en cada uno de los sectores de la ciudad. Es importante que la opinión pública conozca que los dispositivos comienzan lógicamente horas antes del inicio de la medida, que son las horas ceros, en este caso el día sábado y el día domingo. Y los dispositivos se hacen 40, 30 minutos antes que permitan hacer control del sector, que permitan ubicar toda la parte logística para que a partir de la hora cero se hagan como tal los controles que van hasta las 5 de la mañana. El día sábado, por fuera del horario del decreto, se registró un accidente de tránsito, esto a causa del estado de alcoholemia de la persona que generó esta colisión. Lo que sucedió el día sábado, que sobre las 6 de la mañana, después de que se levanta la medida, ocurrió una nueva novedad. Es decir, un accidente de tránsito donde está involucrado un conductor que fue encontrado con grado de alcoholemia y que en el accidente lesionó a dos uniformados, los cuales tuvieron ocho días de incapacidad. Eso significa, y se sigue demostrando, que desafortunadamente algunos tulueños siguen combinando esa fórmula letal de alcohol y gasolina y que ocasionan perjuicios como los que acabamos de relacionar. Durante el fin de semana, en el horario de restricción, fueron inmovilizadas 85 motocicletas e impartidas 112 órdenes de comparendos.